Porque salvar la cultura es salvar la nación, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en las Tunas desarrolla por estos días la edición primera del concurso Memoria Histórica, un espacio donde fluyen las obras, los artistas y su impacto en el desarrollo cultural del territorio. Dedicado a las seis décadas de la UNIAC y a los 225 años de la fundación de la ciudad, se podrá participar en diversas manifestaciones artísticas como danza, música y literatura. Aunque aún no se precisa la fecha de premiación, la convocatoria estará abierta hasta los primeros días del mes de agosto e irá aparejado a otras actividades de forma online, como el intercambio sobre el discurso Palabra a los Intelectuales y el Recital de Verano. El próximo 22 de agosto, artistas e intelectuales celebrarán 60 años de historia y tradición, momento preciso para mirar por dentro, aplaudir cuánto se ha logrado y pensar en cómo crecer en las actuales circunstancias que vive hoy la cultura nacional. En el Momento Cultural de LTV Noticias, Liudani Arias Tamayo.